Así es el drone más letal usado por Estados Unidos. Este drone no necesita tripulación y puede ser operado desde miles de kilómetros de distancia. Puede alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora, cargando cuatro misiles y varias bombas, y se mantiene en el aire por 14 horas. El, MQ-9, es un aparato de más de 20 metros y casi 5 toneladas de peso. Este drone estadounidense, puede alcanzar alturas de entre 12.000 y 15.000 metros. Su creación definió que se sustituyera el lanzamiento de misiles y bombas desde buques de guerra. Su primera misión importante fue en Afganistán, pero también se usó en Irak, Yemen, Somalia y Pakistán. Aunque su uso ha estado mayormente relacionado con los misiles de guerra, también ha sido útil en operaciones de inteligencia y vigilancia, reconocimiento y rescate. Este drone cuesta más de 16 millones de dólares americanos la unidad, y Estados Unidos opera alrededor de 100 de ellos, a través de varias agencias. Muchos lo comparan con el drone, CH-5, de similares características de China, que puede cargar al menos 24 misiles en un solo vuelo. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.